Hey que pasa mi querida Iron Force, como están? Espero que estén muy cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal y raza Hoy amanecí de buenas, pero con esta noticia ahora estoy muchísimo mejor Pues resulta que por ahí tenemos nueva información por parte de Evan Hill y ustedes me dirán bueno quien chingados es Evan Hill Pues es nada más y nada menos que un diseñador de nivel para The Last of Us Part 2 Y pues nos dio por ahí la noticia hace pues un día exactamente, hace dos días perdón exactamente Que muy seguramente podríamos ver la horda, así es como lo oyen la horda de infectados para The Last of Us Así que si quieres saber que chingados está pasando, si es verdad es mentira que veremos te invito a que te quedes en este video Antes de comenzar quisiera invitarte a suscribirte al canal si aún no lo estás Activa todas las notificaciones para formar parte de la Iron Force y estarte al tanto de noticias, tutoriales y gameplays todos los días Asimismo puedes seguirme en mis redes sociales como lo es Facebook, Instagram y Twitter para estar en contacto todos los días Y ahí te puedo responder tus dudas, preguntas o incluso alguna sugerencia para un video Y les recuerdo mi querida Iron Force que si gustan contribuir para el desarrollo y crecimiento de este canal Ya se encuentran activados los botones de Paypal en la página principal del canal y asimismo en la descripción de cada video Y si este video fue de tu agrado y te gustó, lo que más me va a servir es que me apoyes con tu like Me gustaría ver esos pulgares arriba Y sin más detalle, vámonos de lleno con este video Y bueno banda, esta información viene del Twitter oficial de Evan Hill Como les comentaba, Evan Hill que lo están viendo en este momento Es el diseñador de nivel para The Last of Us Part 2 Y dio mucho de que hablar, lamentablemente pues el como no es una figura muy pública Y pues muy poca gente lo está siguiendo, pues pasó un tanto desapercibido Pero vaya noticia que nos dio Pues resulta que publicó hace unos días este tuit que estás viendo a continuación ¿Tú crees que estás listo para las hordas? Te equivocas Entonces mucha banda por ahí se quedó de ¿What? Posteriormente posteó el siguiente tuit que estás viendo De un tipo que va corriendo así super mega faster Y pone en el juego Tú pronto, haciendo referencia que vamos a estar corriendo como malditos locos Así que no faltó por ahí el compita que se acercó a preguntarle Y pues obviamente hizo mención de lo siguiente Y en respuesta a Evan Hill este compita le pone Yo era ya lo suficientemente malo en el sótano del hotel Y eso que había sido en la generación pasada A lo que Evan le contesta riéndose y le pone Si tú tienes miedo al sótano del hotel A lo que deberías estar aterrado es a la horda Y pues bueno, esto suena a una confirmación directa De que vamos a ver por fin una horda de infectados En The Last of Us Part 2 Y es algo que no nos habían mostrado Si seamos honestos, lo que vimos en los leaks y demás Era más enfocado a la dinámica Con la interacción humana Con los enemigos humanos Y pues bueno, ciertas cinemáticas Pero jamás vimos nada de los infectados Más que unos dos fragmentillos Pero ahora esta confirmación No sé qué piensen ustedes la verdad al respecto No sé qué piensen ustedes al respecto la verdad Por mi parte, pues bueno, ya está la confirmación De manera directa que veremos Al menos una horda en The Last of Us Part 2 Ahora bueno, vamos a ser un tanto más analíticos Con esta información Para tampoco no caer en el que Sí, 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 va a haber hordas Porque no, o sea, tampoco se trata de decir Que ya va a haber hordas confirmadas Y que las podamos eliminar Recordemos que The Last of Us Es un juego de supervivencia ¿Cómo va a ser la mecánica de las hordas? Lo más seguro es que Sí, efectivamente sea una sola horda Pero no le vamos a poder hacer frente Recordemos que estamos en un mundo post apocalíptico Donde las balas escasean Y también no es un juego tan de acción Tan de acción como el tipo Days Gone Que puedes hacerle frente a una horda de 10.000 zombies No es por ahí Así que lo más seguro es que Sí vamos a ver esta horda Pero obviamente se va a ver de una manera más Un tanto realista Un solo hombre será imposible Imposible que pueda atacar Y eliminar a una horda de infectados Pero ahí viene la parte interesante Esta horda la podríamos ocupar Hacia nuestro favor Para llevarla a campamentos O centros demasiado fuertes En los que haya muchos enemigos humanos Por ejemplo, no sé Algún refugio de la Seraphite O incluso uno de los Wolf Así que pues no sé Me llama mucho la atención Cómo sería la interacción con la horda Y de qué manera podemos provocarla Cómo y de qué tamaño va a ser Cómo se va a mover No, la verdad es que me quedo con muchas ganas De saber qué show Pero es importante también saber Y comentar que posiblemente Solamente vayamos a ver Alguna cinemática de la horda Porque también eso puede ser También puede ser Como cuando fue en The Last of Us Parte 1 La parte del Sniper Que llegan un montón de infectados Esa es una mini horda Honestamente Entonces digo Hay que tener mucho cuidado Porque también puede que nos vayamos A tener expectativas muy altas Y nos muestren una mamada Entonces Yo simplemente digo Vamos a ver una horda Yo siento que sí vamos a poder Hasta cierto punto interactuar Con ella Porque ya nos está diciendo Este güey A lo que le debes de temer Es a la horda O sea Si ya nos están mostrando peligros Muy grandes Como lo son Estas dos facciones Y obviamente Pues bueno El entorno que nos rodea Súmale una horda Entonces Me llama mucho la atención Lo que nos dice A lo que le debes de temer Es a la horda Así que Falta ver qué viene Falta ver qué nos tienen que mostrar Estaría estupendo Estaría estupendo Que lo podríamos ver ya No sé ustedes Que piensen al respecto Me gustaría escucharlo En la caja de comentarios Y pues bueno Anda Ya tienen esta noticia La verdad es que Poco a poco Viene más hype Para el juego Vienen más cosas nuevas Vienen más interacciones Así que pues nada Independientemente de eso Pues bueno Quiero mandarles un fuerte abrazo Y saludos A todos y a cada uno de ustedes Quiero dejar un tema muy claro Que eso fue en el video de ayer Y simplemente lo estoy diciendo En cuestión Para la gente que pues cree que Me voy al extremo A defender a Naughty Dog Yo ayer en el video Y si no le prestaron la atención suficiente O no le escucharon por completo Dejé muy claro Que del hecho Que Naughty Dog Se haya pasado de pendejo Y que no haya hecho Las menciones necesarias Es otra cosa La parte legal La tiene cubierta Si Que viene una Muy poca ética Eso si Viene una ética Muy mala por parte de Naughty Dog Pero quiero que entiendan La situación Aquí se están hablando De niveles muy altos Entonces simplemente quiero decir Que no estoy de acuerdo Con que Naughty Dog Haya silenciado Y no haya hecho mención A esta chica Yo simplemente Trato de ser un tanto imparcial Y decir Bueno ellos pagaron Los derechos de la canción Tienen todo el derecho De todas las rolas Que existan en el mundo Respecto a esa canción Pero es un trailer Yo ayer se lo decía A un vato En un comentario A ver Es importante mencionarte Que fue un trailer No fue una parte importante En el juego De haberlo estado En el juego Yo creo que le hubieran Hecho la mención A esta chica Por La nueva versión De esa De esa track Pero bueno Punto y aparte Simplemente lo quería dejar Muy claro ¿Por qué? Porque tampoco crean Que me voy al extremo Progresista Al extremo Defender a Naughty Dog Y que no También yo se los he dicho Cuando el tipo Cuando los tipos Le están cagando También lo he salido a decir Le están cagando fuerte Y grave Pero bueno Solamente lo quería yo aclarar Banda yo a partir de acá Me despido Esperando que estén de poca madre No sin antes recomendarte Estos tres videos Que estoy seguro Que te van a encantar Si este video fue de tu agrado Y te gustó Sabes que me apoyas demasiado Con tu like Y suscribiéndote al canal Si aún no lo estás Banda Créeme que contamos Con múltiple contenido Que estoy seguro Que te va a interesar Raza Hoy vamos a mover el en vivo A las 9 de la noche Hora México Nos toca jugar Faction Maps De The Last of Us Así que si quieres jugar Al rato Unas retas De The Last of Us Nos estamos viendo Para cotorrear Bien cool Bien a gusto Cómprate tus papas Cómprate tu coca Y nos vemos en punto De las 9 de la noche Me despido Y nos vemos En el siguiente video